Mi rollo es el rock Mi rollo es el rock Y lo tenemos, tenemos al otro lado, madre mía, Roberto Lo he buscado, 10.286 kilómetros nos separan Se paran Tarragona de Montevideo Kilómetro arriba, kilómetro abajo ¿Cómo estás? Todo bien, parece que estamos más cerquita de los kilómetros que estás mencionando Pero, hombre Igual, acá en Montevideo, en una tarde otoñal Porque ya se está por venir el invierno, al revés que ustedes Sí, aquí estamos empezando a pasar calor Bueno, tengo ganas de cruzar de vuelta Síganos para estar con todos ustedes Después de unos cuantos años sin visitarlos Muy bien, en 2018 visitasteis España Y se vienen, lo vamos a decir varias veces Porque ya que esta es una entrevista de promo a propósito De esa gira, la gira de Lámina 11 Nuevo disco del Cuarteto de Nos Ahora presentaremos al grupo porque hay gente que no os conoce Yo, mis amigos, no sabían quiénes erais Espérate, que este grupo tiene una historia Este señor, que lo ves así tan joven Pues desde que era más joven, o sea, desde la adolescencia Que lleva tocando con el cuarteto Pero le contamos a la gente Bueno, vais a hacer 10 conciertos en Europa 6 en España Todos en junio Empezando el miércoles 14 En la Sala Capitol de Santiago de Compostela En Esgremi de Mallorca El día 16 El 18 en la Sala Trinchera de Málaga En la Sala Moon de Valencia El día 20 El 21 Ahí nos veremos Ahora estamos bien lejos Pero entonces estaremos pues a escasos centímetros El uno del otro El 21 de junio en la Sala Razmataz de Barcelona Y el 22 de junio en La Riviera 4 fechas más 24 Pan Piper en París Ahora te veo al revés, Roberto ¿Qué ha pasado? Sí Te has torcido Ahí, ahora, ahora, ahora Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Pues bueno, Pan Piper, París En Berlín, en Gretsch En el 25 El 26 En Baton, Factoría de Dublín Y en The Garage de Londres El 27 Madre mía Me quedo sin resueño casi, ¿eh? Uy Ya me cansé de escucharte nada más No voy a hacer los shows Un amigo mío Vio en Valencia Cuando vinisteis Cuando vinisteis en el 2018 Al poco os descubrí yo Al poco Y me dio muchísimo Dijo, a ver cuándo toca esta gente por España Digo, si acaban de tocar Madre mía Bueno, nosotros estuvimos yendo a España Habitualmente Desde 2008 Por ahí Fueron las primeras incursiones Tímidas Pero fuimos viendo Cómo fue creciendo el público español ¿No? Sobre todo nosotros que también Estuvimos como enfocados Mucho más al público Al público local Que quizás al público Latinoamericano, digamos Y vimos como en los shows Se llenaba de gente española Digamos, ¿no? Y corriendo todas las canciones Así que bueno 2018 fue el último La última visita En esos shows muy grandes Que estuvimos en Sobre todo en Madrid y Barcelona Y la pandemia Nos cortó un poco Ese ascenso Por eso que volvemos ahora ¿No? Y volvemos también ahora De una gira Muy muy larga Por Latinoamérica Que venimos de México De Colombia De Perú De Ecuador Estamos descansando Un poquito aquí en Uruguay Pero ya nos vamos La semana que viene Ahí, ahí La semana que viene Están ya por aquí Por España Bueno, no sé cuándo Pasaremos esto A YouTube En Spotify Estará mañana Al día siguiente De grabar esto A la gente le vamos a decir Si lo estás viendo en YouTube Y quieres escuchar Música de fondo Y quieres escuchar Las canciones Que vamos poniendo aquí Desde Lámina 11 Nuevo disco Del Cuarteto de Nos Vamos a empezar a catar El disco Te tienes que ir A nuestra página De Spotify El rock Es mi rollo Mi rollo es el rock Al revés ¿Tú sabes Roberto De dónde viene eso De mi rollo es el rock? ¿De qué grupo? No, a ver Ayúdame Varón rojo Una gran banda Gran banda Una gran banda ¿Qué bandas españolas Conoces tú? Mira Yo soy muy fan Del rock español De los 90 Hablando un poco De Varón rojo Nosotros Cuando éramos adolescentes Empezamos Aquí se escuchaba mucho A Loquillo Y Los Trogloditas Se escuchaba mucho ¿Sabes qué? También a Los Toreros Muertos Anda Una gran referencia Y nos pudimos Sabes que los conocimos A ellos en México No hace mucho tiempo Que estaban también Volviendo por allá Y todo ese rock Viste De España A fines de los 80 90 Fue una gran referencia Para el público Aquí rio platense Vosotros tenéis una canción Yo no soy el hijo de Hernández Que es similar en temática A una de los toreros Yo no me llamo Javier O sea que Todo está conectado Exactamente Sí, sí, sí Exactamente Yo particularmente Me hace mucha ilusión Porque el cuarteto de Nos Aunque soy incapaz De aprenderme Esas letras tan largas Que tú elaboras Que creo que haces letras Tan largas Y rapeas Más que por influencia Del hip hop Sino por meter Mucha letra Mucho contenido Muy poco En poco tiempo Por eso yo creo Que echas manos Del rap Soy incapaz Pero también Empecé a escuchar El cuarteto Porque ese rock raro Me cautivó Porque vosotros Catalogabais Lo vuestro Como rock raro Porque es diferente A todo lo que escucho ¿Cómo lo Lo definirías tú? Sí, sí Nos autodefinimos Con esa Con esa Denominación De rock raro Porque realmente Somos una banda Con instrumentación rockera Con raíces rockeras Obviamente De rock alternativo Pero que como bien Decís tú Hay muchas influencias De hip hop De rap Incluso de otros géneros Que se artísticamente Aportan Para la La canción Los tomamos Sin ningún Prejuicio Digamos No vas a ver Canciones que son Tienen una mezcla De cumbia peruana Con los seis pistols Como marioneta O la canción De la computadora Que es una riña De gallas de hip hop Entre un ser humano Y la computadora Que no clasifica Dentro de ningún Género musical Conocido Digamos Entonces nos gusta Mucho experimentar Con eso Y las letras También Las letras son Gran fan Y siento Gran amor Por el idioma español Y por todos Los juegos de palabras Y sinónimos Y palabras esdrújulas Que me encantan poner En las letras Siempre suma Como una nueva capa Digamos De interpretación De las canciones Que yo creo Que se valora mucho Y vos sabés Que últimamente Con el cuarteto Nos está pasando La gran conexión Que tenemos Con público joven Y muy muy joven Hoy la gran mayoría Del público Que nos va a ver Son públicos De menos de 20 y poquitos De años O adolescentes Es increíble Como ha conectado Mucho La propuesta De esta banda Que hace un montón De años Que estamos en la vuelta Pero como ha conectado Mucho con la gente joven Antes de hacer un poco De historia Venga Roberto Elígeme tú Una canción Para que suene Entre comillas O sea En el vídeo No va a sonar Vamos a seguir hablando Pero para que suene En spotify En ibox En mi rollo es el rock Y presentala tú mismo Una canción De presentación Del cuarteto Como entrada Del cuarteto Para quien no conoce Obviamente Ya no sé qué hacer conmigo Una canción Que un poco muestra Una pincelada De lo que va a ser Entrada a ese mundo Del cuarteto Del cual yo siempre digo Que después No se puede salir nunca Pues esa canción Esa autobiografía Bueno Esa retahila De cosas Que Roberto Musso Ha hecho en su vida Suena ahora En mi rollo es el rock Espera Doy una palmada Y seguimos hablando Venga Pum Seguimos hablando Vamos a escuchar Ya no sé qué hacer conmigo Y hacemos Un poco de historia Porque hay muchísima ¿Cuántos años tenías tú Cuando empezaste? Ahora tienes 61 Sí ¿Cuántos años tenías tú Cuando empezaste? Historia media mentirosa Del cuarteto En los años Porque nos conocimos De pibes Como decimos Acá En el colegio Éramos Estamos entrando en secundaria Y teníamos 14 años De edad Ponete, ¿no? Y ahí nos conocimos Casi todos los componentes Que seguimos estando ahora Como una banda Amateur totalmente ¿No? Como un hobby Aquí en Uruguay Sobre todo La música no es algo De lo que habitualmente Los padres quieran O piensen Que los hijos Van a vivir Dignamente de eso Entonces Todos también Hicimos nuestras carreras Universitarias paralelas Yo estudiamos Yo estudié ingeniería Bueno Nosotros integrantes En arquitectura Y nuestro primer público Realmente fuerte Fue el público universitario Nosotros nos creamos Dentro de ese ambiente Universitario Y poco a poco Queriéndolo Sin quererlo La música nos fue ganando Este señor Por ahí cuenta En un monólogo La sorpresa Que se llevó Su mujer Cuando este ingeniero De sistemas Le dice Que después De llevar 25 años Con su grupo De ámbito Pues uruguayo Y picando un poco En Argentina Su grupo Se le va De las manos Y dice Oye Que voy a dejar Este trabajo Estable Bien pagado Tranquilo Sosegado Y me voy a ir De gira Por el mundo Y eso sucedió Con Raro Vuestro Once O sea Once discos Llevabais ya En el año 2006 El nuevo Lámina 11 Es el decimoséptimo O sea Estamos hablando De un grupo Histórico En el rock En la música De América Latina Y no me dejó Mi mujer Y no te dejó Mira Ahora le dices Adiós Es importante Ya Pero no Fue muy importante En lo que decís Fue tal cual Fue un poco Una decisión Que atravesó Más allá de lo artístico Porque atravesó Lo personal Una decisión de vida Y una decisión familiar Porque éramos ya En esa altura Toda gente muy grande Muchos con hijos Yo por tener una hija Dentro de muy poquito de tiempo Que en aquel momento Así que fue una Una decisión Que como decimos acá Con el diario del lunes Fue muy acertada Por suerte Una decisión Muy acertada Y un montón de discos Un grupo Totalmente único En ese disco En el raro Iba pues Un tema Que optó Al Grammy Latino Y que es vuestro Gran himno Yendo a la Casa de Damián Luego posteriormente Al Grammy Sí que lo ganasteis Con una canción Y un disco posterior ¿Verdad? Sí Sí La Casa de Damián Fue la primera Nominación Y te digo más Fue la primera nominación De una De un artista uruguayo O al Latin Grammy En aquel momento Que era algo Como muy lejano Aquí Uruguay Y vos sabés Estamos en un lugar Quizás Donde a veces En Uruguay Se ve más Más con ojos Directamente a Europa Que Latinoamérica Y de repente Este premio Se veía como muy lejano Y después Cuando grabamos El Latin Grammy Con Cuando sea grande Y el disco porfiado Que ganó Como mejor disco de rock Fue una revolución Para acá Porque también Los medios de difusión Pusieron a Bueno A seguirnos muy de cerca Todo eso Y fue un poco El comienzo De las giras Latinoamericanas De Cuarteto Que hoy por hoy Siguen en crecimiento Viste Y venimos realmente Como muy contentos De la convocatoria Que por más que hace Tantos años Que estamos tocando Hoy es el momento De más venta De tickets De toda la historia Del cuarteto Es increíble Si, si Es un grupo Que bueno Inconformistas Que habéis sabido Tocar la tecla Del gusto de la gente Que gusta a gente Joven Que vendréis a España Y gustará No os irán a ver Uruguayos Os irán a ver Pues algunos uruguayos Pero muchísimos Españoles A todo eso A todos esos conciertos A toda esa rueda De actuaciones Que comienza Pues el próximo 14 de junio En Santiago De De Compostela Pero oye Pues es curioso Y nos presentáis Pues un nuevo disco Un nuevo disco Que se llama Lámina 11 Es la onceava lámina Del test de Rorschach ¿No? Tal cual Ese test consta De 10 láminas 10 manchas de tinta Que tú no sabes Vamos a poner esa canción Adentro de un momento Cuéntamelo tú Ok Sí El test de Rorschach Para la gente Bueno Que no lo conoce Es un test Creado por el psicólogo Psiquiatra Y artista plástico Además Hermann Rorschach Era austríaco Él Y que generó Aquel Ese test psicológico Que son una especie De láminas simétricas De manchas de tinta En la cual Son 10 láminas En la cual uno Veía Decía lo que veía O que creía ver Y era clasificado En determinada Patología psicológica O no Quizás a ti te tocó A mí me tocó Varias veces Allá a fines de los 90 Como algún En alguna experiencia laboral ¿No? Como O de O de O de vocacional También se usaba mucho Ahora estoy un poco En desuso ¿No? Y se nos ocurrió Que estaría bueno Esa estética Para el disco Que tenía mucho que ver Con esto De estar siempre Siendo clasificados Hoy por hoy en algo ¿No? Hoy por hoy La sociedad Al individuo Lo tiene que clasificar En determinada Casillera Porque si no No existís ¿No? Y la lámina 11 Justamente tiene que ver Con el personaje este De la canción Que vamos a escuchar ahora Que tiene mucho De personajes de la banda ¿No? Un personaje outsider Medio rebelde Y que él dice Bueno Yo tengo todo el derecho Del mundo A no ver lo que ustedes Quieren que yo vea Y yo solamente veo manchas Soy sincero No veo ni blanco Ni negro Ni veo nada Que ustedes quieran Y hagan lo que quieran conmigo Pero yo solo veo manchas Pues solo ve manchas Roberto Y seguimos en Mi rollos El rock Pum Seguimos con el cuarteto De nos Has visto cada palmada Un nuevo corte ¿Las quieres escuchar enteras? Vete a Spotify Con música Escuchas mi rollos El rock El rock Es mi rollo El disco Compuesto durante la pandemia Hablábamos pues De un tema Como el Rorschach Muy psicoanalítico Y es un disco Lámina 11 Que psicoanaliza A la sociedad Pues durante la pandemia Y post pandemia Hay varias canciones Que van en torno a eso Sí, sí, sí Sobre todo Este disco Tiene el estigma No sé si es bueno o malo Que lo va a acompañar Toda su vida Sus canciones Que fueron todas Composiciones Hechas durante el 2020 Y parte del 2021 Donde fue también Bueno Motivación De inspiración Todo lo que estaba sucediendo Todo lo que se trató De los juegos de poder Las luchas de poder La eterna búsqueda De culpables Como está en Chivo Espiratorio Que es otra canción de ahí Lo que te hablaba De las luchas de poder En la canción De la fiesta del doctor Hermes El tema de la soledad Sobre todo En los adultos mayores En la gente chica En los niños también El tema de la salud mental Viste que es algo Que a mí me ha interesado muchísimo Siempre encarar Y componer Un montón de canciones Y yo creo que eso fue algo Que lo vivimos mucho En pandemia Y que recién los resultados Y las consecuencias Las vamos a estar viviendo Muchos años De aquí para adelante Me parece que eran cuestiones Que eran Para hacer un disco conceptual En ese aspecto Y vos sabés que Como la recepción del público Desde el principio De esta gira Del año pasado Fue ya que Tomando estas canciones Como clásicos Porque ya son canciones Que se incorporaron mucho Al repertorio Y yo lo que te decía Al principio de la nota Esa conexión que hubo Con un montón de gente joven Que se sintió muy identificada Con estos personajes Me parece Dice Flan Gente que puso un imán En su brújula Gente que gritan Usando mayúscula Y la conectaríamos Ese Flan Temáticamente Con el montón Donde Frankenstein Posmo Que han surgido Con la pandemia Gente obsesionada Con las noticias Con todo lo que surge En internet Expertos en Como decía esa frase Sale de un foro Expertos en nada De casi todo ¿Cómo es eso? Ahí está esta cultura Que opina en un foro Sin saber nada De casi todo Es un poco así También parece El al revés El de opinar De casi todo Sin saber nada También se puede invertir Pero sí Hay muchas canciones Que hablan de eso De la cantidad de información En la que estamos sometidos Habla mucho también De lo que hablamos En la canción De Rorschach De las manchas El estar también Siempre presionados Como personas Por estar Por tener que ser Tomar partido de algo Digamos Tomar partido de algo El no poder Decir Bueno yo no tengo La suficiente información Como para elegir Al blanco y al negro Más en una actualidad Donde los grises Se están extinguiendo Yo creo que eso Lo vivimos En todo En todo aspecto Voy desde lo político A lo deportivo A lo social A lo económico A todo Digamos Entonces también Esa parte De esa presión Que se le pone Y muchísima presión También a la juventud De tener que tomar partido Sobre todo Cuando no tenés Elementos de juicio Para hacerlo Yo creo que está Muy plasmado También en el disco Ese disco Que tiene un momento Muy bailable Que yo creo que habla Sobre todo De Instagram Que es El Cinturón Gris Que si quieres La escuchamos A continuación Cuéntame Sí Cómo no Como en el Cinturón Gris Quizás sea la canción Entre comillas Digamos Del disco En cuanto al arreglo musical Pero que también Habla un poco de eso De un personaje Que quiere llamar la atención Sintiéndose La soledad Como habíamos hablado En un poco De las motivaciones De este disco Pero que claro Encuentra un camino Un poco retorcido De llamar la atención Que es Llamar la atención Por su aspecto físico Y ponerse cualquier cosa En la cabeza Exactamente Exactamente Que también Los retroalimentan Su propia depresión Digamos Así que bueno Lo dejamos con el Cinturón Gris Venga Y después de Cinturón Gris Bueno Se viene el concierto Se vienen todos los conciertos Venga Los voy a volver a dar Mira cómo voy Mira cómo voy Voy con los apuntes Del colegio Madre mía Del amor hermoso Llevo aquí tres hojas Llenas de cosas Y luego te estoy preguntando Lo que me da la gana Y me vuelvo loco Para encontrar las fechas Venga Las voy a decir sin sala 14 de junio Santiago de Compostela 16 Mallorca 18 Málaga 20 Valencia 21 Barcelona 22 Madrid 24 París 25 Berlín 26 de junio Dublín Y 27 Londres El cuarteto de nos Presentando en Europa Lámina 11 Este nuevo disco Que hoy Pues hemos tenido En mis rollos El rock Sobre Uruguay Me pregunto yo Bueno es un país No es que sea pequeño Pero sí que está muy Tiene muy poca densidad De población ¿No? Y cada vez menos Somos un país Que tiene Implosión demográfica Porque realmente Cada ascenso Que se hace Nunca Pasamos de los Tres millones y medio De habitantes Y va De crecimiento ¿No? La anécdota de acá Siempre es que hay Muchas más vacas Que gente Hay 20 millones De vacas Y 3 millones y medio De seres humanos Así que imaginate Pero Un país divino La verdad Que nosotros Que viajamos mucho Y te digo Continuamente Cuarteto El 90% De los shows Son fuera de Uruguay No hemos cambiado Nunca por nada El vivir acá En Montevideo Así que Es un Obviamente Es un país Muy También muy tranquilo Dentro de todo Lo que es La realidad mundial Un país Donde la gente Es muy Hermosa Digamos Y bueno Tenemos a la familia Así que Por ahora No lo hemos cambiado Por nada De mudarnos De nuestro querido Uruguay Venga Vamos a hacer una guía De viaje ¿Qué ver Y qué comer? Si vas a Montevideo En plan de monumentos Titas ineludibles Si viajas a Montevideo A Uruguay Y también Que háblame De la gastronomía Para mí El mejor paseo De Montevideo Que es una ciudad Que mira el mar Digamos Que es algo Muy único Y que tiene Toda una costanera Que aquí le llamamos Rambla Pero que no tiene Nada que ver Con una rambla De Cataluña Pero es toda Una costanera Que va Como por 20 kilómetros Bordeando El río de la plata Oceánico Digamos Ahí Que es realmente Un paseo Muy muy lindo Yo lo recomiendo Para hacerlo Hasta caminando En bicicleta Eso Y después Gastronómicamente Bueno acá Lo que pasa Que es la carne Es la carne Por más que Estén mucha gente Vegetariana Escuchándome ahora Pero bueno El producto De exportación Y de plato Típico de Uruguay Es el asado Y el que se llama El chivito canadiense Que es un chivito Un sándwich De lomo De bife Con tomate Cebolla Lechuga Un poco Hay que tomar Hay que probarlo Para el vegetariano Lo puede hacer Con una Con una En lugar De lomo Con algo De lentejas Digamos Algo Eso Que lo Que lo suplantan Y dos temas Polémicos Cuántos mundiales Tenéis 4 o 2 Son 4 No es polémico Es lo que es O sea Solo había Juegos olímpicos En el 24 Y en el 28 Vamos a salir campeones Y no había Campeonato del mundo De fútbol ¿Qué vamos a hacer? Pues eso 4 mundiales Y el mate ¿De dónde es Argentino O uruguayo? Es uruguayo Y Gardel También Que es otra 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 disyuntiva Que hay Con los hermanos Argentinos ¿De dónde Nació Gardel? Pero este Aquí El mate Dicen que es uruguayo Y Gardel Nació Que en Uruguay Venga va Pues ahí Nos ponemos Polémicos Oye te he dicho Que ver Que comer Que escuchar O sea Yo te puedo decir Los artistas uruguayos Que yo conozco Aparte del cuarteto De nos Archiconocido Jorge Drexler Vine aquí a tocar A España Milongas extremas Y gracias a ellos Conocía Cita Rosa Hace poquito Descubrí A una de vuestras Grandes inspiraciones En vuestros inicios Que es Leo Maslia Cuatro pesos de propina Te lo estoy diciendo De memoria La Vela Puerca Que es el grupo Uruguayo Que quizás Más ha trascendido Al público Español ¿Quién más hay? ¿Quién son los grupos Más importantes De la historia De la música En Uruguay Y de la actualidad? No te va a gustar No te va a gustar Si eso también Los controlaba Muy 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 grande También Y que junto Con la Vela Y con el Cuarteto Somos las bandas Que como que más Salimos Digamos De aquí de Uruguay Que por eso Tenemos una Procesión internacional Más grande Pero Uruguay Hablando de fútbol Es muy rico Tanto el jugador De fútbol Como el músico Si eso también Tenemos poca La proporción La proporción De músicos Y jugadores De fútbol Que nace Es increíble Y vos podés Venir aquí A Montevideo En donde Conocés el Candombe Que es un poco Esa mezcla De música Afro Con raíces También aquí De Uruguay Es la música Quizás que se siente Más como banda De sonido local De Montevideo Sobre todo Pero La cantidad De gente De gente joven Que está haciendo Rock Música electrónica Música De lo que se le ocurra De plena De cumbia De todo O de música urbana Es increíble Y la calidad Que hay Lo que tiene Eso delimitante El mercado uruguayo Es la población Justamente Vos no podés Tocar más de Dos o tres veces Por año Aquí en Uruguay En lugares grandes Porque ya te vio Todo el mundo Realmente A veces Uno lo que tiene Es que salir Para poder desarrollar La propuesta Bueno Un disco vuestro Fue el disco de rock Más vendido De la historia De Uruguay En la otra navidad En las trincheras Pues ahí En esa época Pre raro Vendisteis un montón De discos Junto con un disco De Jaime Ross Que también es Un gran referente De la música Apuntamos Aquí Sobre todo urbana Es un grande También Igual que Rubén Rada Que también fueron Exponentes Muy muy altos De la música popular Uruguaya Y junto con un disco De Jaime Es que está El disco Navidad de la trinchera De los 90 Del cuarteto Dentro de los discos Cuando se vendían discos ¿No? Estamos hablando Sí, sí, sí Se vendían discos físicos El disco más vendido De la historia Yo os pregunto ¿Vais a traer discos A Barcelona? Porque es una locura Conseguir los discos Del cuarteto Aquí O sea Tú has visto los precios Sobre todo los discos Antiguos del cuarteto Pero es que O sea El Habla Tu Espejo Es que te tienes que gastar Un pastón Que es una locura Aquí en España No sé si llevaremos Quizás hay algunos De allí Que puede Sobre todo Habla Tu Espejo Que fue editado por Sony Quizás por Sony España Los tenemos allí Para llevar Es muy probable Merchandising Sí llevamos muchísimo Que la gente Se lo devora Te digo Se nos agota Siempre en el primer concierto Pero bueno También lo llevamos Y lo que te iba también A mencionar Además de los shows Que no solamente son De la mina once Digamos También hacemos mucho hincapié En jueves Que fue nuestro disco anterior Que llegamos No lo llegamos a presentar En realidad en España Porque recién estaba por salir En 2019 Y llegó la pandemia Y obviamente Un recorrido Obviamente por las canciones Emblemáticas de la banda Desde Rara en Adelante Otra cosa que me llama la atención El logo del grupo He leído por ahí Que une tradición Y modernidad Cuéntame tú ¿Qué significa? Pues ese carnero Esa rata Sentadas en una mesa Que es como un misil Con un cuatro en medio Cuéntame Es el escudo heráldico Ese del cuarteto Sí, sí Yo creo que resume Un poco eso Viste El cuarteto Tiene mucho de esa rata Que es el animal urbano ¿No? Por excelencia Al que muchos le temen A otros le gusta Que en medio Como que socava Los cimientos Que tiene mucho de eso Esa parte de su versión De las letras del cuarteto Por un lado Y el otro El carnero Digamos que simboliza Un poco lo que es Quizás el interior De Uruguay Como te contaba Y un poco el folclore O esa mezcla de lo urbano O esa mezcla de lo urbano Con lo del campo Y esa mezcla de géneros Que tiene Y que brindan En un vaso De amistad Bueno Penúltima canción Penúltima canción Que ponemos en esta entrevista En mis rollos El rock Venga La voy a elegir Yo quiero un momento Calmado Con un gran tema Como es La ciudad sin alma Cuéntame tú La ciudad sin alma Es una canción Con la que cierra La canción Con la que cierra Justamente La mina once No es casual Que cierre el disco Porque la verdad Que en la ciudad sin alma Se nos imaginaba Que en esa ciudad Ocurrían todas las situaciones Y viven todos Esos personajes Que están Presos En esa misma ciudad Y que trata Un poco De los tiempos Que corren ahora Una ciudad Que tanto puede ser De cemento Con el tráfico Con la gente Con su paranoia Caminando Como también Una ciudad virtual En la cual todos Habitamos Pero no existimos Como seres humanos Propiamente dicho La habitamos Mirando a una pantalla A la suena En mis rollos El rock La ciudad sin alma Del cuarteto de Nos Madre mía Esto de la palmada Es una locura O sea la gente Cuando lo vea en YouTube Se van a levantar En casa Pero que hace este tío Tocando las palmas Bueno Una cosa Muy muy española El cuarteto de nos Que son un quinteto Oye circunstancias Empezarías como cuarteto Pero sois cinco Cuestiones de la matemática Que no me voy a poner A discutir Pero nacimos como cuarteto Como cuatro personas Digamos Luego fuimos En algún momento Incorporando A otros integrantes Digamos Ahora digamos Hace catorce años Que estamos con la misma formación Siendo cinco Porque realmente Necesitamos más músicos En escena Para sostener un poco La musicalidad Tan heterogénea Que está teniendo la banda En el show en vivo Que es todo un viaje El show en vivo La verdad que está Donde la banda Se ha sentido más cómoda Yo siempre digo Que somos una banda De cercanía Porque Vamos Siempre tenemos Continuamente shows En donde vamos No solamente a las ciudades Más grandes Sino también a ciudades Que son un poco más pequeñas Y la gente Lo agradece mucho Entonces La verdad que vivimos Prácticamente arriba De un escenario Últimamente ¿Cuántos conciertos Puede hacer el cuarteto En un año? Diría que hemos llegado A hacer más de 70 80 conciertos Vaya, vaya, vaya Pues este año 10 de ellos Van a ser En Europa La mayoría Fuera de Uruguay Además, ¿no? Y todo entre medio Sí, sí, sí Tocasteis mucho Por vuestro país Pero ahora, bueno Vuestro hábitat Es América América entera Luego de estas 10 fechas En Europa Venga, las vamos a poner Por aquí En el vídeo Las vamos a poner aquí Al lado Bueno, las digo Si quieres Por último Recordamos a la gente 14 de junio Santiago de Compostela 16 Mallorca 18 Málaga 20 Valencia 21 Salas Rasmataz De Barcelona 22 Madrid 24 de junio París 25 Berlín 26 Dublín Y 27 Londres Y al cuarteto De nos presentando Lámina 11 Su decimoséptimo disco Su cantante y guitarra circunstancial También tenéis pues un bajista Que es cantante circunstancial O sea que La cosa sí se compensa Roberto Musso Nos lo ha presentado Hoy En mi rollo Es el rock ¿Y con qué canción Cerramos esta charla? Y bueno Ya que hablamos El hijo de Hernández ¿Te parece? ¿Está bien? Venga va Vamos a poner El hijo de Hernández Así como Gran clásico Oye Digo yo El año que viene Que se cumplen pues Más o menos Los 40 años Oficiosos Porque el cuarteto Empezasteis antes De la primera grabación Antes del 84 ¿Vais a recuperar Para los shows Temas pre-raro ¿O qué? ¿Sabes que es muy raro? Hablando de raro La palabra raro Se empieza a repetir mucho En las entrevistas Del cuarteto Sí, sí, sí Siempre Nunca hemos sido Una banda Como personas Tampoco Que siempre que hemos tenido Material O mirando hacia adelante Hemos preferido Eso A más que Festejar los Diez años Luego Veinte años No nos ha pasado Hasta ahora No digo que no Llega a pasar Pero nos entusiasma Mucho más La idea De lo nuevo La idea De la nostalgia De lo anterior Y si vos ves También Dentro de todo Al ser una banda También De tanta larga Trayectoria El tener un repertorio Íntero De un show Que no tiene canciones De más allá De como te decíamos De diez, doce años La verdad Que lo llevamos Con mucho orgullo Porque es un Repertorio muy fresco También Y que creo yo También es un poco El secreto De como se siga Acercando gente Gente nueva Y gente muy joven A la propuesta Seguir 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 Vivo Bueno Por ejemplo Aquí en España Rosendo Cuando estaba En activo Pues tocaba Muchas canciones De sus últimos discos Y a su público Nos mantenía enganchados De ese modo Nos mantenía atentos A esos últimos álbums Aunque tuviera clásicos anteriores Por ejemplo Del lámina 11 El mismo criterio Del lámina 11 ¿Cuántas van en el En el shell list? Sí ¿Cuántas van? Estamos tocando Te diría que Seis temas De los 8 Fíjate Es un gran porcentaje Del disco Además que estamos haciendo Como 6 canciones Más de jueves Que es el disco anterior Del 2019 Que no hemos tocado Todavía en España Que es la mayoría El hombre sin alas Fíjate que es casi La mitad del repertorio Son todas canciones De hace De los últimos 4 años El hombre sin alas Cae El hombre sin alas Cae Por favor Es una muy emotiva canción Por favor Por favor Cuéntame O sea Para interpretarla Ves Yo hay veces Que no consigo Aprenderme tus letras El hombre sin alas De que va Yo tampoco No te preocupes No, mirá Sabés que Me queda mucho El chip En la cabeza Porque soy muy Muy obsesivo Como todo Estudiante de ingeniería Viste Estructurado Muy rutinario Y cuando compongo Las letras Estoy mucho Mucho tiempo No soy un compositor Que me salga La inspiración Y te haga una canción Maravillosa En una noche O en una tarde Mentira Envidio Envidio Sanamente A muchos colegas Que lo pueden hacer Pero yo no puedo Entonces Todo ese trabajo Que siempre tengo De las letras Me va quedando De a poquito La canción Viste Como impregnada En la cabeza Bueno Son obras De orfebrería O sea Yo os diría Que escucharéis Al cuarteto En os Y que también Leyerais Las letras A la vez Y veréis Como Veréis Como se las gasta El señor Roberto Musso Que no es el hijo De Hernández Pero vamos a poner Esa canción Nos vemos El próximo 21 de Junio En Barcelona Y nada Te mando desde aquí Pues un abrazo Ha sido Mis reyes El rock Por primera vez Vuestra Vuestra casa Aunque habéis sonado Aquí mucho Mucho Antes de esta entrevista Y nada Pues para próximos discos Aquí estoy Que bien Muchísimas gracias Por un fuerte abrazo También Divina la entrevista El poder estar acá Me dieron ganas De estar ahí Contigo en el estudio Pero bueno Por lo menos Estamos aquí Este Con la distancia Pero bastante cerca De la pantalla Y nada Un abrazo grande A toda la audiencia Y esperemos poder Vernos por allá Dentro de muy poquito Gracias 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 Gracias